¿Tomar todo al día siguiente? Te pregunta, ¿qué no le ha pasado? A lo mejor te ha pasado que un día se te olvida y al día siguiente tomar 13 guías o 12 guías. ¿Se puede hacer eso? Se puede, o sea, de esto es lo que está indicado, pero ojo, porque depende un poco de la pastilla que tú estás usando. Cuando el periodo de olvido va más o menos de entre 12 y 24 horas no hay problema. Por ejemplo, tú, Antonella, te estás tomando la pastilla un día X a las 9 de la noche. Entonces te la tomaste a las 9, el otro día te la tenías que tomar a las 9, se te olvidó, y te acordaste cuando te despertaste al día siguiente a las 8 o 9 de la mañana, no hay ningún problema, te la tomas en ese momento. Porque han pasado apenas 12 horas. Cuando te acuerdas, ojalá, a las 8. Entonces te acordaste a las 9 de la mañana, te la tomaste a las 9, te acordaste a las 12 del día, te la tomaste a las 12 del día. Y repites a las 9 de la noche el mismo día. Exactamente, y ese día en la noche te tomas la que corresponde. A las 9. Y ahí, durante todo el resto del ciclo, sigues protegida. Ok, perfecto. ¿Repitamos eso otra vez? Con peri manchana. Con peri manchana. Mira. Si a mí se me olvida, la gente que nos está escuchando en este momento, a mí se me olvida tomarme una pastilla. Al otro día, ¿es válido tomársela o tengo que partir de nuevo? Es válido, no, es válido tomarse la píldora al momento en que te acuerdas. Si te acordaste, junto con la que te tocaba ese mismo día, te tomas las dos juntas. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y el resto del mes sigues protegida. Si te acordaste después, ¿te fijas? O sea, se te olvidaron dos ya. Ahí, en realidad, lo que uno recomienda es que, claro, te tomes las dos juntas, pero quedes por perdida la protección durante el ratón. Decime, vas a la farmacia y comparte un prófila. Exactamente. Así funciona. Para compensar. Ahora, ojo, porque hay algunas píldoras como esta, que la quise traer, porque hay mujeres que usan esta. Ahí está. Tienen muchos colores diferentes y esto es porque esta es una pastilla que está diseñada para simular el ciclo normal. O sea, tiene dosis diferentes, cada píldora tiene un diferente color. ¿Cara la gente regular? Claro, tiene dosis diferentes de hormonas. Entonces, aquí no es tan simple como tomarse las dos juntas. ¿Está complicado eso? Porque te puedes tomar dos que tienen dosis diferentes. Entonces, en estos casos, habitualmente, lo que están haciendo las empresas farmacéuticas es poner un número y un call center. Entonces, tú llamas y tú dices, oye, se me olvidó la pastilla número tanto y estoy tomando este anticonceptivo. ¿Qué hago? Y el call center te va a ayudar. Perfecto. ¿Te fijas? Como un teléfono. Funcionando el día, ¿no? Doctor, vamos a tomar dos.